Largas colas para abstenerse de gas, una imagen que se repite en ocho de las 25 provincias de Perú. Los bloqueos en las carreteras han paralizado la economía del sur del país, afectando a miles de hogares. No sé qué vamos a hacer, pero ya en la casa ya no tenemos gas, pues ya no tenemos cómo cocinar, no salgo. Todavía no tenemos gas, no nos ha llegado la cisterna primaria, que es la unidad que se encarga de abastecernos de gas desde Planta Pisco. Y hasta nuevo aviso. En Cusco, la capital turística de Perú, la mayoría de los viajeros internacionales se han marchado. Apenas hay combustible en las estaciones de servicio. El mercado permanece abierto, pero hace muchos días que no llegan nuevos productos. La escasez ha venido acompañada de un alza de los precios. La fruta no llega porque las carreteras están bloqueadas y todo está subiendo. Las protestas se han visto alimentadas por la ira de los habitantes de las regiones rurales pobres del sur, en su mayoría indígenas. Consideran que el expresidente Pedro Castillo, ahora encarcelado, representaba mejor sus intereses que la presidenta Dinamo Luarte, cercana a la élite limeña. Al afectar directamente a la economía, cada vez más gente se muestra en contra de los bloqueos. Sin embargo, los manifestantes argumentan que es la única manera de que su voz sea escuchada.